Entra a mi Instagram, arroba ron gonzález l, y quiero saber qué opinas. ¿Estas imágenes han sido convenientemente filtradas? ¿Realidad o estrategia? Aparecen justo ahora, en medio de las imágenes de maltrato, una imagen de lo más distractora de la opinión pública, ¿no? Ahí lo tienes. Aparecen imágenes de Cristian Cueva besándose con Pamela Franco. Lo vemos juntos. Decir que no te quiero, es quitar las apariencias, oculta por la gracia, más por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar, mi corazón. Ya no les conte, ahora se luce con ella, porque eso parece una discoteca, y hasta chafan, sin importar quiénes están o quiénes podrían grabarlos. ¡Pamela Franco! ¡Por la boba! 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 ¡Por la boba, por la boba, por la boba, por la boba! Cristian Cueva y Pamela Franco están a nada de la oficialización. Estas imágenes son de este fin de semana, ella con un polo pegadito, manga larga, medio apretado, Cueva con su prenda carísima, sin dejar de lado la guachapada, pero con vaso en mano, obviamente. La Franco, como es más alta, chapa cuello con una sola mano y le habla al oído, ¡pegadito! Mientras Cristian la mira como cordero degollado. En otro momento, Cueva es el que le habla pegadito, pero Pamela luce petrificada. Ni una sola sonrisa, ella mira el vacío, su expresión. Les toman fotos de todos los ángulos, los graban. Pausa señor editor, es Pamela quinchapanuca y se chata el chato. Ellos siguen lo suyo, es por eso que la Franco ya se manda con todos sus shows. Dile, que hemos amado, que son las cuentas de tu corazón. No olvidas, si le hagan, no la crees, hay que tener que amar, que no soy tu amor. No olvidas, si le hagan, no la crees, hay que tener que amar, que no soy tu amor. Su presentación en Trujillo nuevamente fue polémica. Llegó bien resguardada y con miembros de seguridad que no muestran la cara. ¡Que se siga la buena vibra! ¡Levanta la manzalita arriba! ¡Que la madre en el quebre todo el libro! ¡Salud, salud, salud, salud! No, Pamela, la mala energía llegó al aeropuerto de Lima con su nuevo club. Pero se demoró en salir. Todo un operativo para que el agresor de la López salga sin dar la cara. Hasta Firulay se estaba cansado de las pataletas del pelotero. Bueno, en fin. ¿Cómo has cambiado, pelona? Y pensar que inicios de este año, el tour de la lágrima de la pareja de amantes, fue el boom de los titulares. Llanto por aquí, moco por allá. Todo era falso. Pero la conmembera tuvo que celebrar su cumpleaños 36 y de ahí parte este nuevo capítulo de la historia Cueva. Franco, con más fuerza. La camioneta de Cristian Cueva llegó minutos antes de las 12 y... Empezaron a sonar los mariachis para Pamela. ¿Quién se los habrá mandado? Volver, volver, volver. Esa camioneta acaso no es la de... Profiterios Cueva Bravo Cristian y López Olorzano Pamela. Un cumpleaños que nos dio el primer indicio de la reconciliación de los amantes. A partir de ahí, los shows crecieron como la espuma y en cada escenario de Lima y provincia, todo era distinto. Pero bueno, son cosas de la vida. Son cosas de la vida. No es de su muerte. Pero bueno, es toda esa canción que se ve. Va a cantar de esa chica que se engañaron. ¡Pero que después! ¡Ella dejó! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! Pamela, con el rojo encima, se presentaba en Ica y el chato habría estado esperándola en el bus. Y hasta Ayacucho la habría acompañado. ¿Ese chato de verde acaso no se la vino? Y llegaron a Ayacucho. Ese polera verde, ese bus blanco y rojo, aquel que manejaba el chofer de la Orquesta de la Franco. Y luego de su presentación en Ayacucho, Cueva no tuvo mejor idea ota que regalarse en el aeropuerto de la ciudad. ¿No creía que poniéndose capucha y buzo nadie lo iba a reconocer? Obviamente que él y Pamela no viajaron juntos. Ah, y la Franco después de verse en evidencia con el duende verde, por la polera del mismo color. Pamela, algo que nos tengan que decir, vamos con un ratito. Hay imágenes, ¿no? Que ha salido que prácticamente Cueva te está acompañando en las presentaciones. ¿Ya lo vamos a oficializar o estás esperando que él te oficialice, Pamela? ¿Qué nos puede decir de eso? Que prácticamente Cueva te está acompañando a todas tus presentaciones. ¿Qué nos puede decir de eso, Pamela? Ah, prácticamente ya están oficializando la relación, quizá, Pamela. Sí. ¿De repente ya lo están oficializando ya? Cuidado, cuidado. Ah, porque vemos que está ahí acompañada de Ayacucho, Aica, hemos visto imágenes, tenemos imágenes, Pamela. ¿Algo que nos puedas decir de eso? Moda. Seguro Cristian no se lo había autorizado. Porque ya vimos que el de las palabras últimamente es él. Si no recordemos cuando los sapos de amor y fuego lo abordaron en Huamachuco. No se alcanza, ¿no? Sigan chambeando. Yo que se lo oficialice. Y esto después de que vimos que recién llegaditos ingresaron en la misma casa y hasta con cajas de chela celebraron adentro. Solo él podía esquivar las preguntas de los sapos. Él era el que estaba poniendo el pecho por la franco. ¿Esto ya oficializa la relación, Cristian? ¿Ya está o no? ¿Cómo te encuentras, Cristian? ¿Te encuentras feliz, amigo? ¿Tú puedes comentar un poquito de eso? Si te encuentras feliz, tranquilo, vas a celebrar el aniversario de tu tierra. Y más aún al lado de... No se alcanza, ¿no? No se alcanza, muchacho. Algo que decir de las imágenes. Algo de... ¿Qué se han murido de las imágenes? ¿No ves? Solito caminando. Pero para Pamela, policía, serenos y hasta ronderos evitando que la prensa se acerque. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡La municipalidad! ¡La municipalidad! ¡De Bajatúpa! ¡De Bajatúpa! ¡De Bajatúpa! No entendemos que están esperando para oficializar, ya el chato está más prendido que Garrapata de la Franco y ya chapan en medio de las luces de una discoteca. Raro, ¿no? Que estas imágenes que además según trascienden serían del búnker, ¿no? De la foca Farfán de Jefferson, que sabemos la extrema seguridad que Jefferson tiene siempre, el extremo cuidado con sus invitados, que además son de su entera confianza, muy cercanos y si no recomendados de cercanos, pero no solamente está ahí, sino que la requisa, que les decomisan los teléfonos previo a entrar al búnker. Entonces, alguien en una reunión de gente de confianza privada, en donde están la gente más cercana de Cueva y de Pamela Franco, ¿tú vas a sacar el teléfono así delante de ellos o delante de cualquiera que inmediatamente enfocadamente le va a decir al dueño de la casa lo que alguien ha hecho? ¿Saben por qué? Tengo mis dudas. Porque yo no tantas, ¿ah? Yo no. Yo más bien creo que sabe que por donde solamente puede por ahora jorobar a Pamela López es viendo este tipo de imágenes. Por eso, pues, la ha filtrado. Pero yo no tengo dudas. Ah, por eso digo yo no tengo dudas, tengo mis dudas de que esto se haga espontáneo. Espontáneo. Ah, entonces estamos en la misma. Sí, estamos en la misma. Ahora. Podemos tener diferentes puntos de vista. Ya, pero ¿sabes cuál es? Claro, como varias opciones. Como la mayoría de veces. Pero, ah, sí. ¿Sabes qué? Temo que ahora Cueva se va a agarrar del hecho de que ya no tiene trabajo y la va a ajustar a ella con la plata. Sabe que ahí le duele también. Ella la tiene caladita, estudiadita, ya sabe perfectamente cuál es el siguiente paso y igual que ella, igual que ella, porque ella también, y se lo merece, le ha dado el golpe certero en el momento. En el momento. En el momento más letal. ¿Por qué? Porque estás viendo el comunicado de Cueva. No me quiten el fútbol. No me quiten. Y justo ella hizo esta conferencia ¿cuándo? Bueno, y yo vi, porque las mismas que mucha gente criticaba, decía, Pamela, déjalo en la calle, sángralo, quítale hasta el último sol. ¿No? Recién ella esperó. Eso es lo que no podemos juzgar. Cada uno tiene sus tiempos y también sus estrategias. Porque si tú le quieres hacer pagar a la persona que te está haciendo la vida miserable, a ti y a tu familia, si la abogada te dice que la va a hacer jueves y sabes que el lunes va a firmar, ¿no esperarías al lunes? Yo sí. Pero por eso digo que quisiera, o sea, a mí no me queda claro, por más que ella le diga, cuál ha sido el móvil para ella hacerlo. Es por eso que yo digo que ojalá, y repito, que su familia, su entorno cercano, su terapeuta o psicóloga o lo que tenga. ¿Tú crees que tiene? ¿Tú crees que estarían viviendo así su vida? No, hablo de ella, de Pamela. Ella tampoco, oye, porque ella... No, ella, de Pamela López. Pamela López, si tiene un terapeuta, que le devuelva la plata. Por eso digo. Porque ha tenido que esperar a todo esto para reachar. Por eso es lo que digo, que ojalá el móvil sea de verdad, que ella se está empoderando, que ella no quiere aguantar más, que está preocupada también por las mujeres golpeadas. Y no que lo haga solo, solo, que también es entendible, como lo acaba de decir Rodrigo, que lo haga para jorobar a cueva y después pase el tiempo, él la busque y la vuelve a encontrar.